y así es amigos ya estamos en su programa conversando entre amigos acá en radio tiene el 107.1 la verdad que estamos tremendamente orgullosos porque el programa de hoy está muy 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 nutrido y como dicen en su país muy sabroso vamos a darle muchas felicitaciones a cada uno de ustedes que hayan aceptado nuestra invitación para conversar sobre educación sobre cultura las artes turismo también que podemos conversar con cuatro grandes amigos del país de venezuela del caribe centroamérica así este pero con profesionales con profesionales de la educación son profesores de los cuatro y vamos a presentar primero que nada a la señorita o profesora señora karen vázquez bienvenida muy bienvenida a nuestro programa conversando entre amigos a don nelson albino piña que es el hijo del señor nelson albino que también está con nosotros y por supuesto andrea reyes luzardo que está con nosotros profesora de lenguaje buena tarde muy bienvenidos vamos a presentarnos primero que nada que nos cuenten los primeros minutos quiénes son que se presenten que digan cuántos años de experiencia de profesión de profesión tienen como maestros como se le llama acá en chile o profesores en su país y qué experiencias también significativas han tenido unos 4 o 5 minutos cada uno y vamos dando una buena rondita de conversación bienvenida gracias como le va bien gracias por cómo lo han tratado acá en el país por la invitación no muy bien excelente un poquito más cerquita por favor excelente sí gracias a dios estoy aquí en chile desde el mes de enero ya perfecto un poco hablando acerca de la experiencia que traigo de venezuela y acerca de la profesión pues lo último que estuve haciendo fue trabajando en la gobernación de miranda ya allá muy cerca de caracas y nada es relacionado con lo que es mi información que es de ciencias pedagógicas que muchos no entienden un poco la profesión pero si está relacionado por lo que he visto acá con ciencias de la educación referido a currículo educativo ya perfecto claro sí que de hecho creo que acá están reformando el currículo justo ahora sí 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 currículo educativo planes de formación exactamente también formación en línea educación de adultos ese tipo de de cosas que se da en el plano educativo es como una de las áreas ya aquí bueno y ha trabajado con niños con jóvenes con distintos tipos de estudiantes en esa experiencia estuve trabajando con adultos en el caso de en el caso de formación de profesores y con los niños en ferias 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 de ciencias específicamente si mira qué bonito si no qué bueno don Nelson usted hace muy poquito que está llegado acá a Chile que tal como le ha parecido tengo la ciudad de Chillano aproximadamente un mes ya es bueno me gusta si me gusta mucho un poco frío acá en el pueblo que ha escogido a mi familia claro y que le debo desde un agradecimiento inmenso que bueno por todo lo que nos han aportado a la a la familia y a Venezuela ya este lo que quisiera era que le bajara un poquito el clima ya ahí sí al clima de aquí al clima yo pensé que el volumen lo escuché no el clima sí clima que es bravo pero van a tener de aquí hasta septiembre ya en septiembre con las fiestas pachas nuestras donde va a poder comer empanadas chilenas y vino dinto ahí ya el calor empieza a subir hasta marzo abril del próximo año ya lo cuenten nomás bueno aquí estamos muy bien traigo una experiencia de mi vida ya perfecto yo tengo más de 30 años 30 años en el Ministerio de Educación ya pasé por todo el camino en la clase un salón de clases soy licenciado historia ah ya perfecto su especialidad y tengo historia universal o historia también local ahí están dos la historia de Venezuela Venezuela claro y la historia universal del mundo sí claro y este ahí también tengo la maestría de supervisión ah que bueno educativa supervisión educativa donde tuve la oportunidad de hacer unas transformaciones en los currículos ya perfecto de una escuela tradicional de ciencia humanidad que tenemos nosotros en Venezuela sí sí la transformamos inclusive aquí está mi hijo y el esposo de mi hijo perfecto que nos ayudaron en ese trabajo de hacer toda la reingeniería de una escuela de ciencia a una escuela a una escuela técnica ya perfecto ese es y creo que los pueblos latinoamericanos deben caminar hacia las escuelas técnicas exactamente dejar de gastar tener un oficio técnico muy importante claro de tener un oficio técnico dejar de gastar tanto presupuesto en humanidad y ciencia que al final los muchachos se van salen de ahí y salen sin ningún instrumento de trabajo y en cambio cuando nosotros le damos a esos jóvenes educación para el trabajo esos muchachos salen con una herramienta de trabajo que van a aplicar hoy día se está aplicando mucho acá en Chile y acá en Chillán también bueno mi esposa trabaja en el Ministerio de Educación actualmente en la región de Ñuble y ella tiene a cargo la educación técnico profesional de toda la virtud una común supervisa visita mucho los colegios técnicos profesionales porque se les quiere enseñar un oficio una herramienta de vida y de trabajo en el futuro que sea un grado académico muy bien Nelson con quien nos conocíamos ya hace un par de meses largo y que bueno me alegra mucho que tengas a tu padre acá y se nota que él se maneja en los conceptos por la experiencia que tienen en educación ¿qué tal Nelson? ¿cómo ha sido primero su vida acá en la llegada de Chillán y el trabajo y la actividad y el contacto con la colonia venezolana acá en la ciudad de Chillán? bueno muchas gracias por tu invitación no muy bien Nelson casualmente esta semana estoy cumpliendo un año de haber llegado a Chile ah mira que bueno ya vamos a celebrarlo todos estamos de aniversario está de aniversario está bien sí este la verdad que el recibimiento aquí en Chile ha sido muy muy satisfactorio para nosotros porque nos han acudido demasiado de una buena manera ya sí y las relaciones con los otros compatriotas que si tienen acá en Chillán de verdad que hay mucho 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 en Chillán sí y sobre todo en la parte donde yo vivo que es Maracaibo 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 también es donde nos han encontrado ¿cuál es don Nelson no? sé que Maracaibo sé que Maracaibo Santa Cruz de Mara Santa Cruz de Mara y una ciudad grande ¿no? sí sí ya perfecto ¿como Chillán más o menos? no no Chillán es más grande Chillán es más grande ya pero relativamente ya más a la Guajira ah ya 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 perfecto y tú Nelson ha hecho clase allá en contabilidad tengo entendido y matemáticas sí soy en el área de contabilidad informática ya y administración de empresa ah que bueno tengo un grado de informática educativa ya y esas son las áreas que nosotros impartimos allá ya y sacan ahí también los chicos con una profesión con un ramos sí ellos salen como contador como contador como técnico medio en contadoría ya administración e informática ya de empresa de empresa de empresa sí fantástico Andrea hola que bueno bienvenida profesora muchas gracias toda la esposa para quienes nos están viendo hoy día en las redes sociales que ya tenemos varios que me gusta me gusta me gusta ya vamos a enviar los saluditos que nos están solicitando ¿cuánto tiempo hace que está acá en Chillán? bueno ya tengo tres meses ¿a tres meses? sí poco poco tiempo pero lo suficiente para poder agradecer a cada persona y ciudadano de acá de Chile por habernos prestado la ayuda ya y acogernos de la mejor y más satisfactoria eh hermandad que bueno mira realmente que muy agradecido y hablando de nuestra área que es el área de educación ya ya este pues tengo de experiencia 15 años ah en educación ya graduada en educación comercial ya mención informática administración y contabilidad ya con una maestría en informática educativa acá en Chile ya perfecto lo podemos relacionar con la educación comercial o con el área para eh los talleres ya que normalmente manejan acá muchas de las de las escuelas ya eh enseñar hacer enseñar eso es muy importante muy importante para este el perfil del ciudadano en especial de los bachilleres claro que pues se gradúe con una herramienta de trabajo donde puedan desarrollar todos sus perfiles y que puedan ir encaminando su vocación universitaria claro a través de la educación como técnico medio pues comerciales o industriales esa generación es interesante eso y también los principios de educación prácticamente bueno los países que yo conozco de Latinoamérica donde he estado casi hay mucha similitud entre ellos entre Brasil Colombia Ecuador Chile Argentina Argentina y yo tres años conozco mucho el sistema educacional de allá y son muy similares y eso es muy bueno por lo de nosotros que nos hace hablar casi la misma tecnología y que nada es diferente muy diferente si Japón y Taiwán porque ellos tienen una visión muy diferente de la educación por allá un par de meses o sea casi un mes perdón y pude darme cuenta que es muy diferente usted ha hecho clases muchos años 15 años dijo ¿no? 15 años de experiencia 15 años de experiencia esos 15 años pues tengo 12 años dentro de aula y 3 años como primero coordinadora y luego como director ya que bueno mira que bueno ¿cuántos chicos tienen hijos? tenemos 3 niños 2 varones y una niña una niña la conocí la rodilla la chiquita son muy buenas alumnas aquí yo tengo muchos alumnos de Venezuela por lo menos unos 20 y son muy buenos alumnos muy competentes muy saben mucho se manejan muy bien y también tienen un comportamiento muy adecuado así que estamos felices Karen vamos a ir dando una rondita que bueno así que es el orgullo y la felicidad de ustedes ahora como experiencia ¿qué saben ustedes y conocen de la educación chilena? como mamá hoy día pueden hablar porque la conocen ya o si también se proyecta la posibilidad de estar ustedes también en el habla realizando clases que sería esa es la pregunta general ¿cómo ven ustedes la educación de nuestro país? y de qué manera también podrían ustedes hacer aportes ya como profesionales en nuestro país que están realizándose me llama la atención bastante la educación chilena porque años anteriores ya por el 2016 2017 Chile era punta de lanza en cuanto a la educación en Latinoamérica claro era número uno actualmente no sé si aún se mantiene según los medidores de la calidad de la educación y la prueba PISA la prueba PISA en Venezuela se dejó aplicar hace un montón de años no quisimos medirnos más y digo no quisimos porque somos venezolanos sin embargo sabemos que eso es un control de autoridades y eso lo hace la ONU y a través de la UNU sí entonces siempre me llamó la atención ver qué es lo que tiene Chile que está de número uno en Latinoamérica en cuanto a la educación actualmente todavía no estoy incursionando en el mundo educativo chileno sin embargo como mamá la experiencia que veo de mi hijo de Andrés en el colegio donde él está actualmente ¿dónde estudia él? cuéntenos el colegio donde estudia él Andrés está en el colegio polivalente San Nicolás que está en el sector rural de San Nicolás y nada el modelo que tienen ellos es un modelo más que todo por competencias en el plano de la educación donde los muchachos aprenden haciendo me llama la atención también que no llevan tantas tareas a la casa ellos hacen todo en el colegio todo en el colegio todo el día ya sí y todo el día es haciendo y aprendiendo lo que les toca hacer en áreas específicas y por niveles se parece mucho a la educación que siempre mueve lo que es la de Tailandia si no me equivoco no la de Finlandia perdón Finlandia que entonces los muchachos jamás llevan tareas a la casa hacen todo en la escuela incluyen mucho las tecnologías de información comunicación en el aula en lugar de y los idiomas sí y los idiomas sí y en el chino mandarín tienen francés alemán inglés qué bueno no y los chicos saben hacerlo nosotros estuvimos ahí en ese momento con la candidata Carolina Goiz que es la que hoy día estaba en Chile con Senadora de la República patrocinando todas las enfermedades de cáncer de nuestras mamás y una mujer que está muy cercana a la mujer chilena y ella estuvo allí quedó sorprendida como los chicos hablaban y conversaban en alemán en francés con ella porque ella sabe mucho porque ella es de Yugoslavia y se maneja por supuesto con muchos idiomas y conversaban como si nada como si fuera entre amigos de hecho él escogió de las ramas bueno tiene que ser inglés como base y luego puedes escoger entre alemán chino mandarín y no recuerdo el otro idioma francés 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 lo tienen también nosotros en la República de Italia donde yo trabajo también se le enseña italiano a los chinos a los regazos se llaman los niños en italiano en un regazo si oye que bonito Karen usted se nota que conoce bastante sobre la educación chilena bueno quise entrevistarme con el director de ese colegio y me concedió la entrevista estuvimos conversando también un poco para venderle mi currículum pero por supuesto claro si está bien si está bien que mejor si estuvimos conversando acerca del modelo educativo realmente que lo tienen también por niveles no todos ven la misma clase sino que se ubican por niveles de educación están desde el 1 hasta el cuarto nivel en cuanto a que sé mucho o sé poco de la materia ejemplo matemáticas estoy en el nivel 1 si sé bastante en el nivel 3 si no sé tanto y así sucesivamente y allí entonces los muchachos ya se van acoplando y me comentaba él que al finalizar el curso casi todos estaban en el nivel 1 que bueno para que vayan pensando ya en la segunda parte de la conversación ustedes van a presentar sus competencias sus habilidades sus capacidades para que si los que nos están viendo por supuesto si hay directores o alcaldes que nos van a ver porque nos van a ver mucho en el futuro los programas grabados entonces van a saber y van a conocer las competencias que ustedes son capaces de poder realizar en nuestro país don Nelson usted como conoce la educación latinoamericana de otros países la conoce más allá de la de Venezuela también yo creo que me encerra mucho en el proceso que nosotros estamos llegando en Venezuela con la educación de adultos precisamente yo estoy allí mi materia fuerte es educación de adultos ya educación de adultos educación adultos y ahí para el trabajo bueno ahí muy cerquita donde usted vive está el liceo Martín Rey de Gamboa ese está dedicado a la educación de adultos también está el adulto el vida nueva que se llama que es la educación de adultos superior así que a lo mejor vamos a hacerlo tomar contacto con ese colegio porque usted podría ayudar mucho en esa área porque nosotros tenemos todos sabemos que es la crisis que nosotros estamos pasando claro estamos aquí porque estamos tratando de dándoles cátedras a un país que está tan adelantado y más la crisis que nosotros tenemos imposible estarle dándoles cátedras no pero la experiencia la experiencia pero si traemos las experiencias que las podemos compartir yo creo que que lo que yo estoy observando es el cambio curricular que se está dando y yo no sé creo que que se debe tener cuidado con ese esas materias que están pasando a ser optativas como la que es historia hay que tener cuidado con eso historia geografía educación física para cuidar el cuerpo yo creo que esto no puede ser optativo para los alumnos yo creo que debe ser obligatoria obligatoria como ha sido siempre en el currículum sí entonces ahí sí eso es lo que yo bajo el menos estoy observando por lo demás si están en los primeros lugares Chile en educación lo que se tiene que es reforzar a que se siga siga subiendo exacto no darle un bajoncito por ahí al proceso educativo de Chile bueno la ministra se ha excusado un poco diciendo que eso es para dejar los niños con mayor libertad que tengan capacidad de decisión pero un chico de 15 16 años todavía no está capacitado para tomar decisiones sobre su educación y sobre lo que le corresponde yo creo que le corresponde al estado porque debe ser la responsabilidad del estado exactamente si por ese lado y además que bueno ayer ya apareció la noticia la presidenta de la comisión de educación del senado que se llama Shanna Provoste y yo he estado muchas veces conversando con ella y hemos compartido a través de las redes sociales y muchas conversaciones ella hizo una presentación al ministerio y a conseloría de la república que debe existir 10 personas en ese en ese comisión y resulta que había 8 entonces no cumple la no cumple el requisito fundamental que tiene que ser los 10 que debieran estar presentes entonces por tanto ahora se va a tener que hacer de nuevo o anular toda la acción bueno gracias entonces bueno yo creo que eso eso va a tener que venir en los próximos días y ahora con todo esto de la movilización de los profesores en Chile porque muchas cosas no nos están gustando está muy bien la precisión que ustedes han dicho o sea efectivamente tenemos avance y logro mucho pero tenemos 3-4 niveles de educación la educación privada que en Chile que es muy buena muy buena la educación mixta financiada por el Estado pero también semi privada que están los colegios particulares que está también llevada pero está cementada y la educación pública que es la que prácticamente lo que no han podido llegar hasta la educación de los colegios municipalizados o privados se nominan municipales o públicos o fiscales y esa es la que no ha podido aprender mucho porque los recursos no llegan hoy día ya vamos a conversar sobre eso después cuáles son los recursos que faltan en el habla las posibilidades los materiales que deben ser dados equitativamente a todos por igual y no ha sido así Nelson ¿tú qué visión tienes de la educación general de Latinoamérica de Chile de... bueno partiendo por otro punto de vista sí, sí este la parte de la infraestructura ha sido o sea la veo como adecuada sí ya claro las escuelas yo mi apreciación hacia las escuelas o los liceos son este tienen espacios adecuados para la formación exactamente y esas limitaciones que usted dice de libros y la verdad que mis hijos sí les han llegado y el uniforme y todas esas cosas la alimentación que es muy importante en la... no aquí en el caso si ya no tenemos tantos problemas como esos que acaban de hacer tiene razón esa parte de ahí ayuda mucho a lo que es la formación de un joven que se esté iniciando los niños porque tienen toda la facilidad de hacerlo sí a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Cuba que allá lo hacen borrar por siete años o diez años borran las materias del año anterior y lo escriben de nuevo el libro no le entregan el libro todos los años como nosotros nosotros acá en Chile que todos los años le entregan un texto nuevo 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 yo no sé debiera reciclarse por lo que se pierde porque todos esos libros después van a parar a la estufa entonces tampoco no es muy bueno porque mucha plata botada prácticamente que se dice porque los libros deberían utilizarse más que reciclarse utilizarlo volver a reutilizarlo pero allá los borran y lo hacen hacerlo de nuevo bueno eso es falta de economía o de política de política económica y política educacional claro bueno no sé si quería hacer algo no bueno Andrea partiendo de la experiencia que tengo con mis hijos porque ya perfecto no he desarrollado este he ejercido aquí la profesión como tal de educación tú eres especialista perdón en lenguaje no educación comercial educación comercial ajá toda el área de te repito de lo que es administración contabilidad e informal ese es el área específica hay varios colegios institutos acá que tienen esas carreras yo creo que usted ya teniendo la documentación al día como corresponde porque hay las exigencias aquí hay una una entidad que se llama controlaría la república que es la antes de pagar las rentas las personas tienen que controlar ello y que todo visar que todo esté ok entonces antes de contratar de su documentación va a controlaría cuando ellos dan el visto bueno entonces pueden hacer y por eso que a lo mejor a los extranjeros les ha costado mucho poder posicionarse en esa área porque la controlaría les exige los que van a dar la principalidad porque tienen que justificar la renta la salida los egresos del municipio tienen que estar muy bien justificados porque ha habido mucho como en todas partes como en todas partes del mundo mucha irregularidad y eso hace que después ahora pongan mucha exigencia si están contando su experiencia perdón disculpe que vaya no hay problema bueno la exigencia es importante porque eso lleva al éxito que hacerlo no por supuesto claro realmente que la perspectiva que he podido notar de la educación acá en Chile ha sido muy positiva partiendo de que los niños realmente tienen otra forma otra metodología de aprender aprender lo que es el área de matemática y lo que es el área de lenguaje y comunicación claro muy distinta de las técnicas y metodologías que se aplican en nuestro país que es Venezuela claro es una forma que he comparado que he visto que se les ha hecho más adecuadas a ellos para que puedan con mayor fluidez poder adquirir los conocimientos que se quieren que ellos logren alcanzar realmente que eso esa parte ha sido muy positiva y pues el horario de aprendizaje que ellos tienen que si bien es una jornada larga yo creo que eso los va a ellos como que entrenando para la vida que en el momento que tengan que ellos sean responsables en su lugar de trabajo pues no se les va a hacer nada difícil porque ya llevan toda una jornada de vida cumpliendo con ese horario claro cumpliendo con ese horario entonces todas esas particularidades son muy positivas para ellos para ellos que bueno no parece al principio nos causó un poquito de impacto porque en Venezuela pues solamente se trabaja una media jornada media jornada y conseguimos aquí que es una jornada completa claro con un impacto ellos llegaban como que un poquito cansados con sueños agotados pero ya se adaptaron ya se adaptaron y ellos estaban súper felices adaptados y ya más bien pues en momentos que por enfermedades no han podido ir ya ellos como que echan de menos esa rutina de estudio bueno la persona somos el único animal de costumbre nos acostumbramos los pocos días o sea uno se ambienta al lugar que va y rápidamente se ambienta y a nosotros lo que nosotros nos ha tocado adaptarnos a todos al clima a la forma de comunicarnos porque usamos otro tipo de lenguaje de lenguaje también claro y más al sur es más 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 sufrido más al sur Temuco Portomón está más cerca de la nieve aquí pero Chillán ustedes han llegado a la ciudad que tiene las dos temperaturas más extremas en el verano los calores son de 40 grados Burles la ha llevado a nivel nacional siempre ha estado sobre 40 grados en verano pero ahora siempre todavía no hemos tenido menos 4 menos 5 menos 6 grados bajo cero eso también se ve ahora para julio extremo a extremo así de extremo a extremo esa es la tónica Karen bueno ahora ¿qué contacto tiene usted con profesores y qué proyectos tiene que en una oportunidad conversamos que tú tienes una idea que nos parece espléndida fenomenal y si podemos socializarla acá también con los amigos que estamos en la radio y también con las redes sociales a través del canal también y de la radio ¿qué proyectos tiene usted para chillar y una idea que está todavía que se puede materializar? bueno de contacto de profesores tengo un hermano que está en el área de educación física ya mi cuñada que es su esposa ya ella está incursionando ya ejerciendo pues ella es educadora de párvulos ya ¿está ejerciendo acá? sí súper estupendo y tengo otro amigo muy amigo Erick Fuentes ah claro no sé si lo conoces bueno su esposa también lo dijo Irán sí mi esposa mi esposa es profesor de música claro lo que pasa es que él está titulado como profesor pero tuvo una experiencia de 10 años en Venezuela como profesor de música y eso también ah qué bueno sí parte de la experiencia y canta bien me imagino si es profesor de música sí canta no me canta pero canta 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 y toca casi todos los instrumentos cuatro cuatro que es un instrumento típico de Venezuela sí la guitarra el teclado la armónica la flauta son muy buenos artistas yo vi tanto en la isla Margarita a la esperada del hotel a la bajada de los botes cuando uno va a la isla a coche te vas tocando música todo el camino son muy buenos músicos por acá también en China hay mucho sí disculpa tranquila bueno la idea que tengo a futuro quizás ya la estoy empezando a plasmar en papel es acerca de puede ser una corporación o una fundación sin fines de lucro proyectada a la comunidad donde los venezolanos principalmente venezolanos los colegas venezolanos puedan cada uno en su área ejercer de alguna manera y también dejarle algo a la comunidad de la cual estamos agradecidos en este caso de Chillán de la mano con juntas comunales hacer como estudios de detección de necesidades de formación en alguna comunidad en específico y de allí entonces partir a algunos talleres para eso se requiere claro financiamiento financiamiento público o privado entonces por allí es que es que he querido hacer el proyecto para poder de alguna manera también ejercer porque siempre nos enfocamos en querer incursionar en algo que ya está establecido pero que tal si emprendemos claro eso es muy bueno y además que en la región académica que en la mañana estuvimos hablando con los CDM ellos están por apoyar los emprendimientos o sea lo primero que hay que hacer es formalizar legalmente este proyecto esta idea creando una ONG o creando una corporación las corporaciones son de derecho más universal entonces tienen más posibilidad de postular a los proyectos de educación de cultura de las artes de medio ambiente de hoy día el miércoles no sé si tienen tiempo sería interesante estar en la Universidad Bío Bío puedan ir a lo mejor Nelson Andrea porque Armino está trabajando en la tarde comienza a las 3 de la tarde en la Universidad Bío Bío allá en el Fundo del Mono que se llama hay un encuentro ecológico medioambientalista para Ñuble un debate una discusión que se va a hacer y los aportes que podríamos hacer entonces vamos a estar presentes nosotros tenemos ya una corporación que está luchando para crear una universidad con carreras artísticas turísticas medioambientalistas y eso significa que a lo largo del año usted puede postular a proyectos económicos y financiar la asesoría las clases las personas que trabajan en Dideco así que no la felicito espléndida idea y ya va avanzando o está como está bueno según el contacto que hice ya en Dideco ya perfecto sí con la señora Alicia sí la señora Alicia Arriadada sí nos asesoraron allí para cómo plasmarlo al menos en el papel y nada estamos y ese trámite entre la I de la avenida al registro civil son dos meses más o menos de lo que se demora sí ella nos habló que cuando ya estuviéramos listos los objetivos el campo que queremos abarcar y todas estas cosas entonces nos contactamos sí nos contactamos nuevamente con ella y allí le damos curso estamos estamos trabajando exacto no bien felicitaciones y éxito ojalá que todo vaya sobre rieles como la decimos acá Don Nelson ¿qué le parece a usted la idea esta que tiene? muy bueno todo lo que esta juventud que ha llegado de Venezuela docentes con ese deseo de emprender de dejar una huella aquí en Chillar sería de mucha importancia para todos los que nosotros estamos aquí ¿verdad? claro y se le apoyará con la experiencia se le apoyará con el deseo de dejar una huella en Chillar que cuando pase lo que tiene que pasar en Venezuela y nosotros podamos regresar dejemos esa huella de estos venezolanos que estuvieron en Chillar y llevando nosotros en el corazón ese pedazo que nos recibieron también en este momento tal de la vez que tuvimos nosotros bueno yo creo que lo que dice usted lo podemos dejar de mencionar que esta es una esperanza que pronto el país de Venezuela vuelva a recuperar la libertad y la democracia y que no haya ninguna gota de sangre que sea todo en paz como corresponde como ha correspondido en muchos países nosotros también pasamos por una situación bastante brava y se recuperó con diálogo con acuerdo a algunos no les gustaba mucho ese acuerdo porque siempre el expresidente de la República de Chile es el primero que comenzó el área de democracia del año 90 a la medida de lo posible decía y quedó eso como un lema muy grande es una frase muy típica de él don Patricio Elwin que ahora estos días tuvimos un homenaje a un hermano de él que fue el mejor defensor de los derechos humanos latinoamericanos don Andrés Elwin fue relegado fue castigado casi muerto y no se murió se salvó de una altura en Putre que se llama cerca de Bolivia ahí los de los relegados eran tres familias que había viviendo en ese lugar más dos carabineros que los cuidaban y él y después eran toda una familia entera eran todo el pueblo eran todos uno entonces al final él se ganó el corazón de los carabineros que los cuidaban y el corazón de la familia que los recibió y cuando su hermano llega a ser el presidente de Chile vuelto él va y los premia a esa familia otorgándole vivienda estabilidad salud bienestar para los hijos porque le dieron comida donde no llegó a un lugar donde no conocía a nadie y había solamente esa familia en ese lugar viviendo eran chilenos pero ellos no se sienten arriba ni chilenos ni bolivianos ni peruanos son aymaras entonces esos tres países en la frontera no se sienten de ninguna de las tres naciones bueno yo trabajé ahí también haciendo clases muy cerca de ahí en el camiño por eso conozco muy cercanos las personas de la gente pero el camiño ya es un poblado de dos mil y tanto a mi tanto una comuna arriba 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 la fronterita a seis mil metros de altura sobre el nivel del mar donde falta oxígeno falta todo y viven familias muy solas que se dedican al pastoreo de la llama del guanaco de la oveja del chivo eso es lo que ellos cuidan pero muy bonito dígame nomás si quiero decirle algo se da cuenta lo bonito que es la historia claro por supuesto la historia es historia por siempre y en todos lados del mundo claro es que la historia habla de los pueblos exactamente la identidad de cada pueblo si dígame nomás es la identidad de cada de la humanidad la historia exactamente y eso siempre en todos lados y que otra recuerdo que otra experiencia tiene usted de educación de su país y que lo está como relacionando ahora con latinoamérica porque hablamos hablamos más de latinoamérica bueno lo que pasa es que estando yo aquí no he tenido mucho rosa con lo que es el sistema educativo el trabajo en un ambiente donde estoy trabajando largas horas en un lugar donde no he tenido ese acceso al sistema educativo pero si tengo mucha experiencia tengo diseño de servicios en Venezuela comencé siendo el portero de un colegio de un liceo y ahí como lo hace todo el mundo estudiando trabajando sacando la carrera la carrera después universitaria y después tuve la oportunidad de ser un poco con un poquito de sacrificio pero adelante se van haciendo las cosas se van sumando las cosas y bueno Karen me sumas a mí a tu proyecto claro muy al orden claro que sí pensado así de informática contabilidad y total total sí claro mira que bueno ya tiene un nuevo sí ya tengo un colega puede tener mucho más sí pero está abierto solo para la colonia venezolana o también puede ser de otro país no no de otros países sí pensamos la idea que sea multicultural multicultural claro intercultural si no sé cómo lo ves tú pero hay mucha influencia venezolana sobremanera en Chile claro mucho mucho más que de otras nacionalidades exactamente y veo es el tema de la interculturalidad o sea ninguna se superpone a la otra ninguna sí todas van de manera horizontal nosotros con no sé la arepa y ustedes con con la empanada sí con la empanada chilena típica sí hay otra y que se hace en todas partes del mundo donde hay un chileno hace empanada sí en Canadá en Estados Unidos igual que en Venezuela en cualquier parte en Venezuela no hay una arepa claro y los mexicanos hacen sus tacos sí los mexicanos hacen sus tacos sí 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 Andrea de hacer algo o estáis un poquito de bueno hay agüita aquí en este lado si les gusta después podemos pasar a buscar si no se siente bien ya ya sí bueno eso es el tema de las culturas no la corporación o la ONG que vaya en curso está abierta a todas las nacionalidades a todas porque todos tenemos algo que aportar por supuesto claro es que el conocimiento es global total no tiene barrera claro no por supuesto y eso es muy muy interesante que eso pueda hacerse de esa manera porque así nosotros también todos donde estemos vamos a aportar con un gran arena al desarrollo a la cultura a la salud sí tenemos muchas cosas comunes pues al final el padre de la patria de ustedes llegó hasta Chile también estuvo muy cerca en Bolivia en Venezuela o sea perdón en Argentina junto con San Martín O'Higg en Bolívar Pizarro en Perú todos tenían el mismo hecho común y querían una sola patria grande pero el transunido no los dejó Andrés Bello también Andrés Bello claro el billete más grande de Chile tiene en la cara de Andrés Bello en su país el más costoso claro eso para ustedes fue muy novedoso ¿no? sí a mí me impactó cuando tu un billete de 20 y me di cuenta que era Andrés Bello claro porque llegó acá en un tiempo muy propio de las libertades de nuestros países y él hizo un gran aporte al derecho al estudio del derecho al derecho civil el código fue prácticamente copiado dicen otros desde Venezuela pero en todos los países de Latinoamérica que yo conozco los códigos yo tengo tercer año de leyes también entonces conozco los otros códigos civiles y son muy similares diría Chile estamos en un proceso así de cambiar el código civil pero va a quedar lo grueso lo de fondo la base va a quedar igual estructurada como está el código civil y eso lo creó y lo fundó Andrés Bello pero en todas partes está Andrés Bello acá en Chile acá en Chile verdad la Universidad de Chile tiene las carreras tiene salas dedicadas a él tiene un estatus un homenaje dedicado a él bueno y ahí también en la casa de Bernardo Guis también está una participación de Francisco de Miranda también Francisco de Miranda sí también claro sí 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 y de los libertadores de Paraguay de Uruguay de Brasil y de toda Argentina Chile siempre que San Martín con los Higui fueron muy amigos se cruzaban mucho y ayudaron a otros países entonces bueno y esa ruta solo la hacían a caballo no había aviones ni trenes ni embarcos no se podía porque era muy lejos la distancia y la vuelta a la Checio Magallanes era muy muy costosa y después el canal de Panamá se hizo la última para tener el contacto de Europa con Latinoamérica Don Nelson ¿Usted algo nos quería aportar? estaba pensando a ver porque eso nos había pensado y el reconocimiento que le tienen ustedes a Don Andrés Andrés claro no fue maestro de Bolívar sí y quizás no sé qué pasaría con ellos porque ellos estuvieron en la guerra de la independencia dice que hay estrofas las estrofas de la indignación al nuestro dice que son que la realizó a Don Andrés aunque se lo colocaron a otra persona claro pero no sé qué pasaría entre ellos pero y eso que él dijo basta y me voy a Chile claro ya basta me voy a Chile a construir y dejó un legado muy importante aquí en Chile la verdad que estaba pensando eso claro porque bueno generalmente todos los que trabajaron aquí pasó por los Rodríguez nuestros que también se molestaron se enojaron se fueron exiliados los Carreras exiliados a Argentina y allá lo mataban a Rodríguez también lo persiguieron acá que es un gran libertador y él tenía muchas habilidades se hacía pasar por frailes se escondía a la iglesia salía vestido de otra forma en una oportunidad Manuel Rodríguez iban los realistas persiguiéndolo y él dentro del convento le quita un traje a un fraile y él lo sale a atender al mismo que él siguiéndolo él lo atendió y lo desvió por otro lado lo mandó que se fueron para otro lado y le creyeron y son como hazañas que tiene Manuel Rodríguez y ya está se escondía detrás de un árbol lo dejaba pasar y él quedaba ahí escondido y el otro seguía de largo persiguiéndolo y trataron de ser emboscada muchas veces pero al final igual lo mataron en Tiltil hay una canción muy bonita que dice en Tiltil lo mataron los asesinos bueno eso en todas partes del mundo ha pasado lo mismo siempre hay historia lo dulce y lo agraz lo bello y lo no tan bello pero bueno bien estamos conversando sobre educación sobre cultura sobre las artes el turismo conversemos un poquito sobre el turismo de su país Karen piense un poquito que recomendaciones nos podría hacer usted del turismo de Venezuela el turismo chileno ustedes también lo van conociendo un poco y que recomendaciones haría también a la gente que nos está viendo y escuchando en este momento el turismo en Venezuela es un turismo abandonado como en todas o muchas de las áreas que Venezuela sin embargo la belleza no se puede negar la belleza natural total no se puede negar el salto tiene las personas también porque son muy bellas muy gentiles a mi me llamó mucho la atención la primera vez porque te atienden tan bien en los hoteles en los aeropuertos super amables acá en Chile nosotros notaríamos eso y ahora último se está aprendiendo a ser gentiles a ser chévere sí, claro eso sí usted lo dice muy bien eso es chévere sí, sí hacia el sur lo que es el estado Bolívar el estado más grande de Venezuela está en todas las bellezas naturales sobre todo ese que te digo el salto ángel ah, claro por supuesto el salto más grande del mundo si no me equivoco sí y claro también está el sector del oro hacia esa hacia ese hacia el sur la parte aurífera petrolera el del tamacuro hacia hacia esos lugares también están al igual que aquí porque he visto que en Chile hay zonas particulares de climas extremos extremos claro exactamente allá también entonces está Mérida con su clima super frío todo el tiempo ah, sí creo que sí sí, también está eso está cercano a la cordillera sí, sí es la cordillera es la cordillera sí, sí está Margarita siempre con el sol la mejor playa permanente sí con la mar el yáquerra el ajuale griego también está el junquito la cordillera tobar que son colonias que se formaron por alemanes de hecho las estructuras de esos lugares las casas todo lo que es la población fue inicialmente por alemanes de hecho todavía hay alemanes viviendo allí lo que es la colonia tobar el junquito así que nada cuando vaya a Venezuela los invito sí toda parte de colonia alemana acá al sur de Chile en Valdivia y Puerto Montt pero fundamentalmente en Valdivia y Puerto Montt donde más concentración de alemanes pero tremendamente una riqueza que han generado ellos la fábrica de cerveza que tiene la más rica del mundo en Blumenau en Brasil también igual tienen 180 variedades de cerveza diferentes bueno a mí me invitaron a probar pero ya no las pude probar todas solamente algunas y no lo podría hacerlo pero están las latitas de cada una pero impresionante le quedan impactados y hasta un Diego ¿ah? hasta un Diego no la cuarta quinta nomás por ahí ya porque no se podía probar más pero le dan una prueba chiquitita no es el albazo grande pero muy sabrosa muy gustosa bueno en Venezuela también tienen cerveza muy rica claro la escura aquí de Zulia la Zulia Zulia muy famosa y la Polar la Polar esos son muy buenos bueno estamos ya un poco de hambre y sed pero el turismo es así el turismo tiene muchas cosas bellas la comida las playas el lugar de visita caminata y por su lado la bebida también nosotros acá en la región de Ñuble tenemos mucho turismo ¿usted conoce algo que acá de Ñuble don Nelson? no no muy poquito solo Chillán solo Chillán ¿no ha salido a Chillán alrededor? no ya yo he salido no ha salido hay fiestas típicas que se celebran en cada una de las comunas que están acá a 25 kilómetros aquí en Chile hay algo muy característico que siempre lo damos a conocer como un elemento cultural cada comuna está a 25 kilómetros una de otra 25, 50, 75 y 100 y sigue avanzando porque eso era lo que una carreta diaria avanzaba antiguamente entonces solamente los animales los bueyes podían avanzar 25 kilómetros en el día llegaban a la noche comían alimentaban y ahí se iban fundando los pueblos entonces las comunas están todas una de otra a 25 kilómetros 25, 28, 30 pero más o menos el 25 es el promedio y eso según los estudiadores los investigadores descubrieron por qué los pueblos están fundados y yo me he dado cuenta que en distintas partes del mundo hay pueblos uno de otro 25 kilómetros más o menos a 50 a 100 porque el comercio se hacía de esa manera a caballo o en carrera los nudos económicos claro los nudos económicos y siempre al lado un río también porque en el río tenía las aguas para los animales Nelson tú ya te llamas tiempo conoces acá tuve la oportunidad de visitar las termas las termas chillán claro se llaman de chillán pero son de pinto están en la comuna de pinto pero todos las conoces por chillán bellísimo bellísimo primera vez que tuve la experiencia de ver tantas nives juntas porque yo había experimentado esa experiencia en Mérida en el pico el pico bolívar el pico más alto de Venezuela y donde siempre están los glaciares permanentes como la frontera que tenemos con Argentina con Cagua el cerro con Cagua el más alto de Sudamérica pero llegar hasta allá es con un teleférico el teléfico te lleva en 5 estaciones y te lleva hasta allá en una altura de casi 5.000 metros 5.000 metros que bárbaro y bueno y ahora en verano tuve la oportunidad de viajar a la playa Cosquecuna y Chato Comé Coronel Coronel ya con excepción Playa Blanca Playa Blanca Playa Blanca aquí en Coronel en esa ruta en muchas playas kilómetros pero muy helada el agua no me pude bañar no me pude bañar no te iba a preguntar eso solo me pude bañar solamente hasta las rodillas pues pude llegar hasta ahí pero aquí te metes a Cosquecuna no te puedes bañar muy helada en Dichato también yo me baño normalmente me metió con Salavira a veces va uno en el bote hacia adentro a dar una vuelta por pinguerar en Dichato no sé en Dichato ustedes lo han ido todavía yo ida si o se va en un barco está dentro en un bote pero uno se puede tirar al agua en el mientras va avanzando claro pero el Consaleco Salavira le permite si no no lo permite bueno y en Coicueco en donde está la represa ya claro también la laguna muy bonito no eso es muy bonito no aquí Chillán y Ñuble tienen muchos destinos turísticos la costa las comidas y en los lugares donde han nacido muchos los padres de la patria nacieron acá todos en la región de Ñuble y los héroes y artistas Violeta Parra Claudia Rao Marta Burnett Marta Corbin Ramón Vinay que son óperas y cantos internacionales siempre yo estuve en Italia Francia Alemania Estados Unidos que pusieron el nombre de nuestra región y nuestra tierra muy grande muy elevado así que bueno eso también del intercambio cultural algo más que quisiera Andrea usted puede hablar tan poquito enfermita parece no estoy pasando un proceso de gripe de gripe de adaptación o sea muy valiente para venir la felicito realmente bueno ahí está la responsabilidad si nos queda muy poquito de problema entonces también para que después se vaya a cuidar y se abrigue mucho aunque ando un poquito abrigada bastante esa es la otra particularidad que no estamos acostumbrados a estar tan abrigados porque se le nota en la voz que está un poquito agripada ¿no? si ya pasando ahorita bueno ¿qué lugares nos puede recomendar que conoce usted de Venezuela o del lugar de origen de su familia bueno Venezuela tiene muchas riquezas turísticas naturales naturales si ciertamente la parte donde nosotros normalmente hacia no turismo y que me encanta porque me desestresa mucho es Mérida Mérida y la puerta impelable como decimos nosotros los venezolanos no llegar a la puerta de verdad que son una de las partes turísticas que particularmente recomiendo y pues son unos pueblos que es para totalmente desestresarse claro sobre todo porque ustedes son de Maracay ¿verdad? el calor de Maracay a Mérida y el frío pero ya una vez que uno llega aquí a Chillag como no se tendría que un exceso de frío deben tener también de ahí de Mérida porque muchas personas van a vacacionar allá al aire de Margarita si había mucho de Mérida y acá también van al contraste al contraste claro buscan Mérida muy frío Margarita caluroso para ellos era sensacional y las playas del estado Falcon también bellísimas todas los callos los callos los callos sí sí Coméntanos y los médanos de coro de espectaculares también y también claro y también hay una playa que se llama el Roque es una isla que es bien particular porque no está permitida la construcción en alto sino que todo en casa en vivienda es restringida y le voy a decir algo no puedo dejar mi Maracaibo Maracaibo háblenlo de Maracaibo Maracaibo tiene su puente de 8 kilómetros este su calor su calor estos días nomás que estaba 50 50 por eso digo si como lo soportan como soportamos nosotros el frío como soportamos esto aquí nosotros claro y esto también es muy caluroso ahí donde están los deltas de los ríos que llegan ahí una ciudad que está por la costa del estado de Damacuro muy caluroso también ahí hay humedad entre más humedad hay más ríos más humedad hay si también hacia la frontera lo que es Apure también no hemos mencionado el estado Huarico que también es rico por sus quesos ¿conoces el queso llanero? no pero es de vaca de vacuno queso blanco queso blanco duro excelente excelente muy sabor bueno si el sabor de los quesos y hacen queso de otro animal que no sea vacuno búfala 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 y de cabra también de cabra cabra el chivo también acá en Chile también lo hacen más en el norte en la serena la cuarta región quinta región y cuarta región hace mucho de cabra hay fábrica muy grande bueno bueno buenísimo el vino un sabor diferente ese sabor diferente el que hace el que hace la diferencia lo tiene que servir con creo que un vino tinto o bien con cerveza con cerveza eso también claro nosotros tenemos el maracaibo si hubiese que el maracaibo la gaita o sea nuestra nuestra música la música ya si nuestra música que es natural es natural un cuartro un fujo una tambora una maraca y una charraca ya y ahí se formó el gaitón claro y con eso viene la cervecita claro el compartir el compartir y los chistes el chiste la comedia claro tú entras a la gaita tú cantas una prosa sigue el coro tú hablas te metes ahí y ahí se formó improvisando sí claro el gaitón oiga a pesar de eso con todo lo que está pasando el país de venezuela son un país muy alegre con todo lo que les toca vivir yo estoy recién este año este año incluso 19 de febrero pero los vi tanta alegría tanta capacidad de celebrar a pesar de toda la situación económica familiar que está la familia que está la familia desintegrada 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 unas por aquí otros por allá otros en Perú otros en Argentina en Brasil otros en Chile igual de todas maneras ellos viven una alegría impresionante yo creo que eso ya es lo único que no les pueden quitar eso no se va a quitar nunca porque eso va adentro del corazón y el alma bueno yo tengo la esperanza y yo creo que ustedes también de que no hay mal que dure 100 años o sea no puede durar 100 años por lo menos el mal ha durado 20 años claro van durando por ahí pero ya más no puede ser imposible bueno el presidente Piñera a pesar de todo esto recibió sus críticas también pero le mandó unos buenos mensajes el día estando el embajador presente ahí que tiene que ser pero así como lo dijo él con tanta fuerza también tiene que haberlo dicho él y su partidario cuando nosotros la tuvimos nosotros también la tuvimos y ellos la negaron por muchos años no hubo caso por eso es que no le creen pero igual lo dijo y yo lo felicito porque yo pertenezco a una colectividad política también que hemos condenado enérgicamente a la dictadura de Venezuela no tengo ningún ningún empacho de decirlo porque así yo lo viví lo experimenté porque uno no puede hablar con el que está al lado porque piensa que el que está al lado es un traicionero que lo va lo va a echar en el agua y le va a ir a la cuando uno pasa por extranjería en el aeropuerto que no puede salir porque estuvo mal hablando del gobierno allá entonces te pueden hay muchas restricciones de todo muchas restricciones de todo la desconfianza desconfianza la desconfianza que aquí nosotros también la vivimos exactamente yo estaba en la universidad en esa época y usando de la carrera de filosofía historia y teología que estudiaba en esa época después tuve ciencia y derecho por supuesto pero en esa época cuando estaba estudiando teníamos toda desconfianza hasta de los mismos compañeros compañeros de curso que estaban al lado de nuestro y había de otros países también que fuimos compañeros con varios pero uno echaba en esa línea de desconfianza que lo fuera como dice la calle no sé se dice igual allá echarlo al agua que lo va a delatar claro exactamente aquí pasó mucho ese tema de la desconfianza que te pueden decir eso bueno bueno bien conmigo hemos estado ya más de una hora larga conversando sobre distintos temas variados vamos terminando también ya y que nos gustaría que se despidieran con un tema un llamado a la esperanza a la confianza bueno ustedes más que nada ven esperanza viva porque han tenido esperanza de por vida y la van a tener siempre y me imagino que también tiene que estar la esperanza de volver a su pacha a encontrarse con su gente con sus seres queridos pero cuando ya Venezuela retome nuevamente una actividad económica como la han tenido siempre históricamente uno de los países más ricos de Sudamérica y como en un par de años se puede perder esa riqueza pero la riqueza al final está en la persona la riqueza pero con unos pobres políticos exactamente exactamente esa es la palabra más correcta nosotros hoy día por supuesto estamos pasando una hace muchos años una estabilidad económica no tenemos inflación el dinero se ha mantenido por años los gobiernos han tenido bastante responsabilidad política y económica de llevar los destinos ha habido por supuesto corrupción como en todas partes del mundo las instituciones están un poquito corruptas en Chile como las policías y también las fuerzas armadas pero es porque se le ha dado también posibilidades tributos el gobierno ha tenido que tener más control debiera tener más control pero la economía igual se siente estable tenemos el cobre que es la economía chilena la que mueve y eso se ha estabilizado no se lo han robado todo hay mucho todavía queda bastante queda bastante para la economía futura y eso es lo que estamos en la espera nosotros también o sea todos los países yo conozco bastante Argentina es una pena muy grande que estén pasando hoy y ahora con una inflación tremendamente grande grave 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 la inflación que tiene Argentina y la está teniendo también Brasil que también estuve este año en Brasil y ya no es el mismo Brasil que era 4 o 5 años atrás porque también ellos tuvieron mucho tema de robo de su capital y lograr eso claro Perú también está con la misma ha tenido todos los gobiernos los últimos 10 gobiernos que han tenido todos han sido corruptos todos han terminado mal todos los gobiernos han terminado mal es un país que ha sufrido mucho 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 si tú te das cuenta todos los últimos 10 presidentes que Perú ha tenido han terminado mal y Bolivia ha tenido uno en los últimos 20 años también lo eligen pero al final se elige solo tiene una cuestión bien particular bueno ahí te da la importancia de lo posicionado que está Chile en el continente americano Chile Uruguay también está bastante bien el año pasado estuve en Uruguay tiene una economía bastante sólida también Uruguay se mantendió bien y Paraguay también de la vida estamos pensando en el escono sur Ecuador también bastante bien Colombia Colombia me llama la atención el tipo de jubilación porque yo soy amigo de Edgar Gil que siempre lo pongo como ejemplo de la Ero Yule y que tiene una jubilación bastante buena Colombia Colombia claro una jubilación bastante buena con una bonificación anual y eso eso es lo que él me ha contado yo no sé si al día lo pueden seguir manejando hasta el día de hoy la de nosotros es buena la de Venezuela es buena sí sí lo que pasa es que la inflación que puede ser bueno qué dinero puede ser bueno sin inflación de jubilación en Venezuela se jubilan y le siguen poniendo como personal activo claro no pierde su no pierde claro no pierde la o sea no pierde su su acceso su su estándar de vida y sigue ganando lo mismo que sigue ganando como servicio activo ah ya pero el tema es que está un poco que lo que gana como activo que sigue siendo poco y la inflación lo pilla sí pero llegó un momento en la economía en un tiempo como en el 2008 2010 donde sí valía ya valía la pena claro que si un profesional que se haya jubilado siga ganando igual como si estuviese activo 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 y todos los bonos y todos los aumentos salariales que se le hacían a los activos le ingresaban también si eso lo vemos desde el punto de vista de nosotros en Chile claro porque si por supuesto un profesor aquí tiene cuatro sueldos cinco sueldos mínimos que es lo que está ganando un profesor actual entonces si jubilarse con eso obviamente jubilaría bastante bien claro el sistema de pensiones que tenemos es lo que tiene que reformarse en Chile y eso es lo que se está solicitando que así sea y sería más rotativo porque las personas terminarían su servicio su año de servicio en una edad acorde acorde para que le deje también capacidad a los que vienen a los que vienen acorde en el sentido de que es una persona ya de 70, 80 años ya no va a estar o sea totalmente de acuerdo porque ahí le da tiraje a la similea como nosotros decimos acá claro Karen usted quería decir algo bueno agradecer en primer lugar agradecerte por la invitación vamos muy bien Karen agradecerle a Chile como nación y especialmente a Chillán que nos ha recibido con tanto amor de verdad que estoy sumamente agradecida por la apertura que han tenido hemos visto algunos episodios de xenofobia en otras partes del mundo sin embargo aquí son muy pocos por decirlo nulo así que de verdad tengo un corazón súper agradecido mi hijo está en uno de los mejores colegios de Chile mi esposo tiene un trabajo estable y bueno yo también estoy trabajando en vías de eso y siempre con una apertura agradecido y la invitación es a que bueno que conozcan también los que no conocen a los venezolanos o los que no tienen una amistad con los venezolanos pues a que conozcan a esta gente chévere que no quiere robarles nada más bien queremos aportar queremos trabajar y siempre con un corazón y una disposición de agradecimiento a quienes nos dan la oportunidad claro si no bien por eso usted profesor muchas gracias por la invitación que nos hizo no muy bien encantado por eso es bueno variar a mi familia a mi persona muchas gracias estamos muy agradecidos este en cualquier momento que nosotros seamos necesarios para su programa no no dude no lo vamos a estar invitando nueve porque es bueno lo variado tener distintos tipos de contactos Chile es un país integrado tenemos de mucha nacionalidad de acá en Chile hay muchos alumnos que tenemos de distintos países de Sudamérica fundamentalmente de europeos muy poquito pero hay italianos también acá hay españoles hay franceses de la colonia árabe donde más hay acá en Chile hay muchísimos palestinos que también lo han pasado muy re mal los palestinos muy re mal o sea bueno eso es también es parte de la integración y Chile ha sido capaz de hacerlo y por último también decir que yo conozco muchas personas que fueron muy bien recibidos en Venezuela cuando fueron exiliados en Caracas aquí hay autoridades que fueron parte del gobierno después de vicepresidentes de Chile junto a la presidenta Bachelet don Claudio Huep estuvo exiliado mucho tiempo en Caracas y lo recibieron muy re bien y toda la familia Huep que son árabes también ellos hoy día son concejales autoridades en Chile pero en su tiempo lo pasaron más porque fueron exiliados bueno y estuvieron en Venezuela así que tienen por tanto un gran recuerdo de este pueblo que los recibió muy bien Nelson agradecido profesor por la invitación y muy complacido por esta experiencia que he vivido este año que he estado aquí en Chile mucha gente muchos amigos ya tengo muchos amigos chilenos amigas chilenas y bueno a poner a aportar nuestro granito de arena aquí a este país que nos ha dado ese enorme espaldadazo a todos los venezolanos muy bien pues muchas gracias ya estamos llegando bueno Andreyta se nos puso un poquito un poquito enfermita pero está bien está recuperándose para despedirnos agradecerle a ustedes también a nuestros auditores que nos han estado observando viendo siguiendo con una amiga que siempre nos ven desde Córdoba Coca Farías y Lili su amiga que se cambió de ciudad a un pueblito cercano a Córdoba Córdoba Argentina una ciudad muy grande Córdoba de tener unos 4 millones de habitantes y ella siempre nos está siguiendo desde allá porque nos hicimos amigos en la ciudad de Camboriú en Venezuela perdón en Brasil ella su familia su nuera sus hijos todos estaban ahí en familia así que siempre le enviamos saludos hasta allá muchas gracias por participar con nosotros de nuestro programa conversando entre amigos ha sido una espléndida conversación muy nutrida muy positiva de educación cultura las artes que hemos hablado del día de hoy bien buenas tardes a todos y todas que pasen una linda semana ya mañana comienza una semana lluviosa nuevamente toda la semana vamos a tener lluvia acá en la zona de Chillán gracias